Hola, espero que estén bien. Pues hoy es jueves. Ustedes saben que a mí me encantan los jueves. Porque es que ya por fin estoy en el estudio. Y la semana que viene es la semana santa. Así que no hay clase. Así que estoy emocionada. Porque tenemos una semana libre. Qué emoción, ¿verdad? Pero voy para la universidad como siempre. Y pues... ¿Qué les puedo decir? Hoy no voy para el Walmart. Pues quizás... Me compré unas cositas de I.K. House. Pero son accesorios. Unas bolsaritas que vi. Que están bien bonitas. Parece que son nuevas. Y me gustaron mucho. Y puede que las compren. Yo creo que sí. Pero son bien baratos. Ustedes saben que I.K. House es bien barato. No pasa yo creo que ni de 6 dólares. Así que por eso las voy a comprar. Y pues quería decirles... Ay, qué lento está este hombre. Ok. Quería decirles que hoy, como pueden ver, estoy de Violeta. Porque hoy es lo de Violeta por Ellos. Que es el... Lo de... ¿Cómo les explico? Que es contra el maltrato animal. Como les iba diciendo, pues estoy de Violeta. Porque hoy es... El día nacional en contra... Bueno, no sé si es nacional. No sé. Eh... No sé si es nacional o internacional. En contra de la violencia contra los animales. En contra de la violencia... Eso. Con los animales. Este... Pues a mí está yo no sé con los perros. Y como ustedes saben. No sé si ustedes lo saben. Pues a mí me encantan los perros. A mí me fascinan los perros. Y entonces el año pasado yo me acuerdo que yo... Yo me puse la cruza Violeta. Y este año no es la excepción. También lo voy a hacer. Como me han dicho, lo hice. ¿Verdad? Me llamé la cruzada. Y pues nada. Este, eso. Me gusta apoyar esas cosas. Porque a mí, como les dije, me gustan mucho los perros. Y pues nada. Este... Vamos a ver si después grabo algo. No sé. Ahí se ven las montañas de Puerto Rico. Pero es que no saben mucho de Puerto Rico. Pues ahí está la montaña. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video